¡Hey hola! Bienvenidos un día más al canal y en el día de hoy les traigo una nueva granja que no es ni más ni menos como lo han visto tanto en la miniatura como en el título, que es una granja de armaduras, tanto de armaduras de hierro con encantamiento chetado como asimismo también nos puede tocar armadura de diamante. Y lo mejor de todo es que funciona tanto para Minecraft Java como para Minecraft Bedrock, así que sin más rodeos vamos a ver cómo crearla. Bien, primero que nada para ello nos vamos a tener que buscar una Trial Chamber, estas salas ocultas por aquí, y luego en ellas vamos a tener que buscar salas que contengan spawner, en este caso más específicamente de zombies, porque si no esta granja no nos va a estar funcionando. Además, no únicamente tienen que ser de este zombie normal, sino que si llegan a encontrar el zombie del desierto, los husbys básicamente tampoco creo que lo van a poder ocupar porque estos no se convierten en ahogados. Eso sí, no estoy muy seguro de ellos, pero creo que no, así que está por ustedes probarlo. Pero si quieren que esta granja funcione al 100%, van a tener que encontrar un spawn de estos en la Trial Chamber, que dentro tengan un zombie, como lo están viendo por aquí. En este caso tuve mi suerte de encontrar una Trial Chamber que contiene 1, 2 y 3 spawn de zombies, pero si nada más en toda la Trial Chamber encuentra un spawn de estos, ya sería más que suficiente. Así que bien, una vez dicho esto, el siguiente paso es ahora sí, irnos hacia uno de los lados de este spawn, y vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el quinto bloque lo que haremos es colocar un bloque por acá. Asimismo, esto volvemos a repetir hacia cada lado, 1, 2, 3, 4, 5, colocamos bloque. Más de lo mismo por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, colocamos bloque. Y ya en el último lado tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, y colocamos bloque de nueva cuenta. Ahora sí, básicamente lo que queremos hacer con ello es por aquí convertir esto, y encerrar este spawn en una sala entera de este modo, rompiendo todos estos bloques de por aquí. Y asimismo también cuando tapemos toda esta zona y rompamos esta columna de acá. Así que luego de hacer esta sala vamos a buscar 3 bloques hacia abajo, 1, 2 y 3. Así que bien, me pongo con ello, y cuando termine volvemos. Ok, básicamente la sala nos tiene que quedar de este modo, como ven, es un cuadrado enorme, en donde en el centro tenemos el spawn de zombies, y hacia cada lado tenemos 4 bloques de distancia, y en la parte de abajo, otros 3. Así que bien, una vez que tengamos esto, voy a romper estos bloques de aquí. Y el siguiente paso que tenemos que hacer es sobre el spawn, vamos a colocar una losa, nada más una losa, y luego vamos a elegir un lado, por ejemplo, en mi caso voy a elegir este lado de aquí, y aquí lo que haré es abrir un hueco de este modo. Ya que por aquí va a ser la zona, es donde quiero ver caer a los zombies. Obviamente si hay espacios o huecos abiertos en su alrededor, yo les recomiendo que tapen. Lo siguiente que vamos a hacer es hacia el otro lado de la pared, vamos a colocar un cubo de agua en toda esta hilera, así que bien, hacemos esto mismo. Y si hemos dejado 4 bloques hacia cada lado del spawn, nos debería quedar esta hilera libre sin colocar agua. Entonces aquí lo que haremos es bajar otros 2 bloques hacia abajo, y aquí vamos a abrir espacio. Ya que por aquí, en esta esquina, lo que haremos es romper este bloque, colocamos un cubo de agua aquí mismo, y en la opuesta hacemos exactamente lo mismo. Ahora lo que tenemos que hacer es venir con un botón justo a la zona en donde queda el agua completamente quieta, por aquí mismo, y en esta zona vamos a estar colocando un botón justamente por aquí. Ahora bien, el siguiente paso es bajar unos 6 bloques hacia abajo, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahora lo que vamos a hacer es mirando básicamente hacia allá, bajamos por acá, y vamos a abrirnos por aquí una sala. Entonces para ello voy a quebrar hacia adelante unos 4 bloques, 1, 2, 3, 4, y hacia cada lado otros 2. Rompemos estos bloques de aquí, y nos debería quedar una sala como esta de 5x5 bloques, y ya que estamos voy a romper un bloque más de altura para no sentirme tan encerrado. Una vez que hayamos hecho esto, ahora sí vamos a venir por aquí a la derecha en donde hemos hecho la caída, vamos a crear un cofre doble, en él por aquí a la izquierda vamos a conectarle una tolva, sobre la tolva un riel, y colocamos una vagoneta. Asimismo vamos a romper este riel de aquí abajo, de este modo que nos quede la vagoneta sobre la tolva, y para que no se mueva la vagoneta si nos acercamos, y que no se esté cayendo, lo que haremos es hacia cada lado colocamos un bloque de cristal, de este modo básicamente si nos acercamos como ven, estaríamos impidiendo que la vagoneta salga de su lugar, y asimismo al ser un bloque de cristal, podríamos abrir y cerrar un cofre tranquilamente. Ahora ya por último vamos a colocar por aquí sobre la vagoneta una loza, y el siguiente paso que tenemos que hacer, esto no es necesario, pero por ejemplo por aquí voy a romper estos 3 bloques, y reemplazarlo por cristal. Y ya por último por aquí vamos a tener que contar 1 y 2 bloques, y colocamos un cubo de agua. Luego si quieren para subir y ver como funciona esta granja desde la parte de arriba, podemos venir por aquí atrás, en el lado opuesto obviamente, en donde hemos hecho la caída, por aquí mismo, y vamos a abrir un hueco por aquí hacia arriba. Entonces por aquí voy a cerrar esta parte de aquí, y con ayuda de la escalera subimos hasta esta parte, en donde por aquí vamos a ver como caen los zombies. Ahora obviamente si ustedes no quieren caer por esta zona de aquí, básicamente por acá vamos a colocar cristal, y de este modo como ven podríamos ver tranquilamente como funciona la granja, y asimismo impedimos caernos por estos huecos de aquí. Ahora bien, una vez que tengamos esto, tranquilamente nos colocamos en modo supervivencia por aquí, y una vez que hagamos esto, como ven, estaremos viendo los zombies spawnear en esta zona, pero el problema es que si lo hacemos sin utilizar ninguna poción de mal presagio, los zombies que estarían cayendo, son únicamente zombies sin armadura. Entonces si queremos que esta granja de armadura funcione, vamos a tener que traer con nosotros básicamente esta poción, o esta botella de mal presagio de cualquier nivel, mi recomendación es que sea del nivel 4 o 5, mejor aún, y el siguiente paso, una vez que estemos por aquí, vamos a colocarnos de nueva cuenta en supervivencia, no la tomamos por acá, y ahora si veremos por esta zona de aquí, como ven, que van a spawnear zombies con armadura, y asimismo espada de diamante. Eso si, mucho cuidado de que cada rato va a estar cayendo ciertas pociones. Ahora lo interesante de ello, es que una vez que los zombies caigan a este punto de aquí, únicamente y nada más nos quedamos AFK, en espera que estos mismos se estén convirtiendo en ahogados. Una vez que estos se conviertan en ahogados, básicamente lo que estará sucediendo, es que no va a estar soltando tanto el ítem que lleven de la mano, y asimismo su armadura. Y todo ello obviamente se va a ir derechitos al cofre. Eso si, tengan mucho cuidado con las flechas, y las pociones que le arrojan encima de ustedes. Ok, ahí se ha convertido uno, dos, y este también creo, no, este sigue todavía aún en espera, pero básicamente ahora sí, si abrimos el cofre, como están viendo por aquí, tendríamos tanto coraza de hierro, con el encantamiento de protección 4, y aquí un casco con el mismo encantamiento, más dos espadas de diamante, y una espada de hierro. Eso si, por aquí nosotros lo que podemos hacer, básicamente matar por esta zona de aquí, a los ahogados, y una cosa a tener en cuenta, es que no maten a ningún ahogado, porque va a estar saliendo el episma, gracias a la poción que tenemos ahora mismo encima, así que únicamente déjenlo ahí, y van a estar viendo que poco a poco, estarían recolectando más y más cosas por acá. Ahí está, como ven, tenemos un casco de hierro, más otra pechera de hierro, con protección 4, esto es completamente de locos. Eso si, una vez que esta granja termine, y suelte la llave, básicamente nosotros por aquí, cuando vengamos a esta zona, se supone que si venimos por aquí, tranquilamente la llave debería venir, dentro de este cofre, así que no habría problema con ello, en caso de que sea una llave, la que suelten, porque bueno, hay a veces que suelta comida, y ahí hay una pequeña probabilidad, de que estos desgraciados, estén agarrando ese objeto. Como ven por aquí, justo uno de ellos tenía, esta misma llave. Así que bien, nada más nos queda esperar media hora, y de nueva cuenta, esperar que esto vuelva a regenerarse, y una vez pasada esa media hora, volvemos a venir, y volvemos a tener, más armadura, y espadas de diamante. Eso si, aunque no nos haya tocado, una armadura de diamante, ahora mismo, nada más, y únicamente nos quedará esperar, un poco, a que nazca un zombie, con esa armadura. Vamos a ver si, por aquí nace uno de ellos. Ok, en supervivencia obviamente, ahí vamos, vamos a ver. Ojo, una armadura de oro, y ni una pechera, ¿qué es esto? Por aquí, nace uno con armadura de diamante, ¿o no? Ojo, aquí tenemos uno. Así que únicamente, lo que vamos a tener que hacer, es encerrar de nueva cuenta, este zombie por aquí. Vamos a ver si me deja, fíjate, ahí estamos, lo encerramos, y bien, básicamente lo que quiero hacer, es que vean, que realmente esto funciona, ya que si colocamos agua por aquí, y se vuelve un ahogado este zombie, que contiene piezas de armadura, no estaría soltando tanto el ítem, que sería la espada de nueva cuenta, como la armadura de diamante. Así que básicamente, de este modo, es la forma que conseguimos, piezas de armadura de diamante, totalmente gratis. Como ven, poco a poco se estaría convirtiendo, esperamos unos cuantos segunditos, más o menos aproximadamente, dos minutos, o menos, y efectivamente, por aquí no estaría soltando tanto, en este caso la pechera, como el casco, y así mismo, la espada de diamante. Así que nada más venimos, la recogemos por aquí, como ven, también así mismo, estos ya vienen con el encantamiento, de protección 4. Así que bien lo dicho, espero les haya gustado un montón, esta granja de armadura, que es totalmente, muy sencillo de hacer, lo único complicado, eso sí, es hallar el spawn de zombies, pero una vez que lo obtengamos, lo demás, es muy simple. Así que bueno, como siempre, espero les haya gustado un montón, si es así, darle un buen like, que siempre se agradece, y nos estaremos viendo, hasta una próxima granja, semilla la semana, o gameplay, chao chao, adiós.